El comandante de la policía de Buenaventura hizo un llamado especial a los turistas que en estas fechas se movilizan hasta el puerto sobre el pacífico para pasar sus vacaciones de navidad y fin de año. Quede también un ejercicio paralelo muy importante en el cual estamos indicando a todos los turistas la importancia y la alegría que es venir a Buenaventura. Estamos invitando a los turistas a que hagan uso responsable de todas las actividades y toda la oferta institucional en materia de turismo que tiene Buenaventura. Estamos indicando las bondades que tiene Buenaventura en materia turística, al igual que le estamos indicando las responsabilidades que tienen ellos como turistas para el uso responsable de todas las actividades en Buenaventura. En Buenaventura tenemos un dispositivo importante de policía que está atendiendo de materia prioritaria a la comunidad para focalizar y garantizar todas las actividades decembrinas y turísticas en esta jurisdicción.